¡Hola, estudiantes! Bienvenidos a tu segundo clase de inglés. Mi nombre es Jessica. Hola, niños. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una clase más de inglés. Mi nombre es Jessica. Y hoy estamos escuchando el audio número uno en la página 25. Así que por favor intenten identificar algún vocabulario o gramado que aprendemos hasta hoy. El día de hoy vamos a estar aprovechando a escuchar el audio número uno. Puedes encontrarlo en la página 25 de tu libro. Y por favor, mientras van escuchando el diálogo, traten de identificar el mayor número de palabras posibles que conocemos hasta el día de hoy en el vocabulario, así como la gramática también que hemos aprendido hasta hoy. So, please pay attention and listen. ¡Hola, Kevin! ¿Dónde está Cid? He's in the gym. What's he doing? He's playing basketball with Matt and Clara. Oh, does Cid like basketball? Cid? He loves basketball. Ok, so, en esta parte del audio, pues podemos ver diferentes lugares de la escuela, deportes, que a lo mejor ya hemos escuchado, y verbos. Entonces, el diálogo dice de esta forma. Hola Kevin, ¿en dónde está Cid? Él está en el gimnasio. ¿Y qué está haciendo? Ah, pues él está jugando básquetbol con Matt y Clara. Ah, entonces, ¿a Cid le gusta el básquetbol? A Cid, él ama el básquetbol, le encanta el básquetbol. Entonces, podemos identificar principalmente dos palabras que nos van a ayudar a comprender mejor preguntas en inglés. No quiere decir que únicamente las vamos a encontrar dentro de preguntas, pero sí nos van a ayudar a comprender mejor las preguntas. Y estas son what and he. Entonces, what and where, perdón. What, entonces va a significar qué y where en dónde. Entonces, si yo ocupo where en alguna pregunta, estoy preguntando, vaya, quiero saber sobre algún lugar. En el caso donde dice where is Cid, estoy queriendo decir en dónde está Cid, en dónde se encuentra, en qué parte, en qué área de la escuela. Y esta parte la puedo contestar con el verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, si yo digo he is in the gym, estoy diciendo él está en el gimnasio. Y para la pregunta what, con qué, yo puedo preguntar muchísimas cosas. En este caso, está preguntando qué está haciendo. O sea, cuál es la actividad que él se encuentra realizando en este momento. Y esto lo voy a contestar con algo llamado presente continuo. El presente continuo es una actividad que yo estoy realizando en este preciso momento. O bien en el momento en específico en el que le preguntaron a esta personita. Entonces, al preguntar qué está haciendo Cid, se contesta por medio del sujeto y verbo to be. Después el verbo en gerundio. Y finalmente el complemento si lo necesito. O sea, he is playing basketball. Estoy diciendo él está jugando basketball. Entonces, where y what son algunas de varias palabras de W words. También se le conoce o de five W's. Como parte de este grupito de palabras que por lo general llevan W en inglés. Que me van a servir para formular una pregunta dependiendo qué quiero saber. Si quiero saber dónde, si quiero saber cuándo, si quiero saber qué. Entonces, estas palabras son las que nos van a servir. Entonces, esto es parte de la gramática que vamos a comenzar a ver la siguiente semana. Así que trata de repasar un poquito lo que sabes hasta el día de hoy. Para que podamos seguir avanzando en nuestra unidad. So, have a nice day. Thank you for watching and goodbye.